Buenas tardes. Agradecemos nuevamente la audiencia. Tenemos cerca de un poquito más de 80 personas conectadas, lo cual nos llena de mucha emoción que sea una comunidad que está creciendo paulatinamente. Esta es nuestra segunda actividad del año. Empezamos hace un mes hablando un poquito de buenas prácticas en nutrición y el día de hoy seguimos hablando esta vez con síndrome de realimentación. Para mí es un honor presentar al doctor Néstor David Caicedo, que es un médico intensivista de la ciudad de Manizales. Entonces Néstor trabaja en la clínica San Marcel y trabaja en el Hospital Universitario Santa Sofía y es una persona que ha venido haciendo poco a poco cosas muy muy interesantes en el campo de la nutrición. Ha publicado ya una serie de artículos, ha estado en congresos relativos a la nutrición y creo que hoy nos va a aportar mucho, mucho de su experiencia respecto a este tema. Voy a presentarlo primero a él y posterior a la intervención de él vamos a tener unos invitados de lujo que van a estar haciendo una serie de comentarios a la presentación del doctor Néstor. Entonces, no postergando más, Néstor, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Juanjo. Y para mí es un gran honor también que nos acompañe en el panel la doctora Diana Trejo. Ella es nutricionista, es doctora de la Universidad de Caldas y actualmente la presidenta de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Nos acompaña también la doctora Janet Barbosa, nutricionista, miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y con una amplia experiencia en diferentes campos, docentes y en diferentes instituciones y también en temas relativos al cuidado intensivo y a la terapia nutricional. Ella nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Y también quisimos incluir un capítulo bastante interesante dado que nos acompaña el doctor Javier Restrépolis, químico, farmacéutico, miembro ASPEN, ESPEN, muy activo también en la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la terapia nutricional y con diferentes tipos de moléculas. Les propongo que en los próximos minutos traigamos a colación un tema que algunas veces puede ser subestimado en términos del entendimiento de la severidad y de las consecuencias clínicas. Pienso que también puede ser subdiagnosticado porque en algunas circunstancias tal vez no realizamos el monitoreo como lo deberíamos hacer y tal vez malentendido por la compleja fisiopatología que esto implica. Desde el comité MEGAN de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo quisimos realizar una alianza con la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica para favorecer este tipo de escenarios en los cuales se generen discusiones académicas y diálogos interprofesionales que nos permitan mejorar la atención de los pacientes. Entonces quiero que a continuación toquemos cinco tópicos. Primero vamos a hablar sobre un contexto histórico, posteriormente sobre la definición del síndrome, haciendo algo de profundidad en la fisiopatología y en la incidencia, pasando luego a la detección y la evaluación, tocando de forma concreta los factores de riesgo y el tamizaje para finalmente concluir en la prevención y el tratamiento. En el transcurso de la presentación vamos a colocar un caso clínico porque queremos que la audiencia interactúe con nosotros y dejar claros algunos puntos interesantes del síndrome de realimentación. Y yo creo que siempre que hablamos de síndrome de realimentación tenemos que recordar un capítulo que fue muy difícil en la historia de la humanidad y es el efecto devastador de las guerras. Tal vez el ser humano en toda su historia se ha expuesto muchas veces a la privación de aporte calórico y posteriormente un reinicio de ese aporte, pero el doctor Ansel Kiss de la Universidad de Minnesota en el año 1944 quiso realizar un experimento dadas las grandes hambrunas que se encontraban en ese momento en Europa para hacerse la pregunta de cómo les iban a llevar el aporte calórico a estas personas. Ya se tenía algunas nociones sobre el reinicio de esa vía oral y el inicio de la comida y cómo esto podía tener de pronto algunos eventos adversos. Entonces se masificaron estas propagandas donde se les decían a las personas que querían participar si estaban dispuestos a morir de hambre para que otras personas pudiesen comer mejor. Entonces ustedes se imaginarán que en aquel entonces la cantidad de hombres estaba muy mermada, estaba diezmada por lo que las mayorías se encontraban en la guerra, pero había un subgrupo de personas que eran los objetores de conciencia. Entonces trataron de armar la convocatoria, dice la historia que se presentaron aproximadamente cuatrocientos objetores de conciencia y el doctor Ansel Kiss luego hubo un escrutinio, seleccionó a treinta y seis hombres jóvenes para ingresar a esta investigación. Toda esta investigación se publica en dos tomos de un libro sobre la biología del hambre humana y es así como el 19 de noviembre del año 1944, estos 36 hombres ingresan a la Universidad de Minnesota a este experimento. Estas personas tenían de 22 a 33 años y se estimaba que tuviesen una pérdida de peso de aproximadamente un kilogramo por semana y al cabo del proceso de investigación que perdieran aproximadamente el 25 por ciento de su peso corporal. En este gráfico en los rombos blancos vamos a observar el comportamiento promedio del peso de los participantes y en los círculos negros vamos a observar el aporte calórico que se les administró a estas personas. El estudio tuvo una duración total de un año. La primera fase eran tres fases. La primera fase se denominó una fase de estandarización. Tenía una duración de doce semanas en la cual se les administraban unos aportes calóricos de 3.200 kilocalorías por día. Posteriormente se sometían a una fase de seminalición de seis meses en la cual se les administraban 1.800 kilocalorías por día y la dieta era base de alimentos que se creía que en ese momento eran de consumo frecuente en algunas ciudades europeas en su momento devastadas por la Segunda Guerra Mundial y era base de patatas, nabos, pan y macarrones. Y posteriormente venía una fase de rehabilitación nutricional que iba a tener una duración de 12 semanas. Aquí se asignaron los participantes a cuatro grupos de ingesta en los cuales se hacían unos incrementos paulatinos del aporte calórico en los pacientes. Por supuesto que si uno tiene una ingesta de 1.800 kilocalorías por día y tiene un estado de relativo reposo, pues puede que los efectos no sean tan importantes. Pero ellos querían garantizar que el consumo, que las pérdidas de calorías, pues es más significativas que los aportes, por lo que garantizaban caminatas semanales de aproximadamente 35 kilómetros para aproximarse a pérdidas de 3.000 kilocalorías por día en los participantes. Estas son algunas de las imágenes que nos muestran dos de los participantes después de cinco meses de la fase de seminalición y lo que ellos documentaron eran cambios en su apariencia general, se veían mucho más envejecidos, se veía alteración en la parte de los segmentos, deshidratación, por supuesto que pérdida evidente de la masa muscular. Adicionalmente se documentó una disminución de la fuerza y de la resistencia a la temperatura corporal, reducción en la frecuencia cardíaca en el deseo sexual, obsesión e ideas por la comida, sueños que iban siempre relacionados con la alimentación y también fatiga, irritabilidad y depresión. Pensemos en cuando se nos hace tarde para almorzar, ahora bien estas personas tienen un consumo calórico tan bajo. Pues bien, después de esto se publicaron todas las investigaciones, ninguna persona de los que participaron falleció y lo que se documentó fue que al generar incrementos progresivos de ese aporte calórico se podría llegar al restablecimiento del peso previo, pero esto fue digamos que la primera vez que se llevó desde el punto de vista investigativo esa privación de aporte calórico. Posteriormente, hacia el año 1981 y toda la parte de la década de 60 y de 70, empezaron a darse las investigaciones que asociaban el inicio de nutriciones principalmente parenterales y algunos casos de preenterales asociados con trastornos electrolíticos severos. Fijémonos en este caso dos pacientes que tenían importantes compromisos desde el punto de vista nutricional, uno con síndrome de mala absorción y otro con una enterocolitis isquémica y como el inicio de aporte de soluciones dextrosadas se relacionaba con una reducción importante de los niveles de fósforo cérico, asociado posteriormente a la aparición de síntomas cardíacos con hipotensión, arritmias, distrés respiratorio, que posteriormente terminaban generando un colapso circulatorio y el fallecimiento de estas personas. Pero es hasta el año de 1990 cuando el doctor Solomon y Kirby nos dan el primer consenso donde nombran los ejes y las vías fisiopatológicas y nos comentan cómo son agentes protagónicos de esta patología las concentraciones géricas de fósforo, potasio y magnesio, el metabolismo de la glucosa, la deficiencia de vitaminas y alteraciones en el equilibrio hídrico. Y nos dan ocho recomendaciones que aplican yo creo que aún al día de hoy para evitar el síndrome de realimentación y que los vamos a tratar en la conferencia, pero quisiera centrarme en dos. La primera del doctor Solomon y Kirby es que nos dice que debemos ser conscientes del síndrome, debemos recordarlo, debemos estar atentos y estar pendientes de realizar un adecuado tamizaje. Y el último, una frase interesante donde nos dice que poca nutrición puede ser un buen soporte, sin embargo mucha nutrición puede llegar a ser letal. Entonces aquí podríamos resumir esa línea de tiempo de los principales hitos y es de toda la historia de la humanidad cuando hemos estado expuestos a privación de aporte calórico, pero probablemente el experimento de Minnesota arrancó con el entendimiento de este síndrome, como en el año 1981 aterrizamos mucho más el conocimiento del reinicio del aporte calórico a dosis altas y las alteraciones electrolíticas con el resumen de Solomon y Kirby en el 90. Y como en el siglo XXI empezamos a tener las guías de diferentes sociedades científicas que nos dan algún tipo de marco conceptual para diagnosticar y para tratar este tipo de pacientes. Y creemos que el futuro, lo que se viene en la agenda de investigación son los ensayos clínicos controlados que nos surgen para aterrizar un poco más algunos conceptos. Quiero entonces empezar tratando sobre la definición y quisiera hacerles en este momento una pregunta para ustedes. Entonces vamos a tratar un caso clínico. Vamos a suponer que tenemos un paciente masculino de 65 años. Este paciente es habitante de calle, nos ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Tiene un peso de 50 kilogramos, una talla de 165 centímetros y sufrió un tramo cronoencefálico severo. El servicio de neurocirugía lo lleva a quirófano, dreman un hematoma epidural y posteriormente ingresa a la UCI. Nosotros realizamos toda la parte del monitoreo. El paciente se encuentra discretamente estable desde el punto de vista de soporte vasoactivo, de soporte ventilatorio y estamos más bien en la fase de sedación y de vigilancia neurológica. Al cabo de 48 horas se indica un inicio de nutrición enteral. Las primeras seis horas se arranca el aporte a 10 kilocalorías kilo día y rápidamente se titula a esas mismas 48 horas a las 20 kilocalorías kilo por día. A las 72 horas el paciente presenta un potasio de 3.000 equivalentes por litro con un valor de referencia de 3.5 a 5.5 y con un potasio de día previo de 4.2 presenta unos valores de fósforo de 3 miligramos por decilitro. Aquí están los valores de referencia con un previo de 4.5 y un magnesio de 1.8 con un previo de 2.5. Alejo, si me puedes llevar ahí con la pregunta. Entonces quiero que estén muy pendientes. Entonces si ustedes consideran si de acuerdo a este caso clínico piensan ustedes que el paciente cursa con un síndrome de realimentación. ¿Tenemos dos opciones? ¿Sí o no? Vamos a dar 20 segundos para la respuesta si te parece, Alejo. Me parece. Entonces la gente está bien votando. Tenemos ya 50 votos en este momento de 159 posibles. Los invitamos a votar. Nos quedan 10 segundos. Vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Anímense que están votando. Y cerramos. Gracias, Alejito. ¿Qué resultados tenemos, Alejo? Muy bien, excelente. El 78% de los participantes del webinar votaron porque el paciente sí tenía un síndrome de realimentación y el 22% no votaron porque el paciente no tiene un síndrome de realimentación. Vamos a darnos cuenta de algunos datos interesantes. Y es que quiero traer a colación inicialmente esta publicación donde le realizaron una encuesta en línea a médicos y estudiantes de medicina de quinto año para saber si podían de pronto diagnosticar el síndrome de realimentación. Miremonos o fijémonos en el título tan interesante dado que solo podemos diagnosticar lo que en realidad conocemos. Entonces, se les colocó el caso de una paciente femenina mayor que consultaba a su médico y venía con una poca ingesta secundaria, aún sea gástrico. Inician una suplencia nutricional con diferentes fórmulas y la paciente empieza a presentar síntomas y trastornos electrolíticos. Sucede que de 281 participantes, solamente el 22% diagnosticaron de forma correcta el síndrome de realimentación. Entonces, aquí los autores resaltaban el subdiagnóstico y la falta de reconocimiento que existía sobre el síndrome. Muy curioso que en esta audiencia, y eso es bastante positivo, esa relación se invirtió, solamente el 22% consideraron que el paciente no tenía síndrome de realimentación. Entonces, para entender o para definir el síndrome, es muy importante entender la fisiopatología. Recordemos que cuando el ser humano se somete a una fase de ayuno, empieza a generarse una disminución de los niveles de insulina y aumento de los niveles de glucagón. Eso va a generar o activar las vías de glucogenólisis y las vías de gluconeogénesis, generando lisis muscular y lipólisis, y con la consecuente depresión de diferentes tipos de electrolitos que se utilizan en estas vías metabólicas, donde se caracterizan el fósforo, el magnesio y el potasio. Cuando se reinicia la suplencia a aporte calórico, vamos a volver a obtener un incremento de las concentraciones de glucosa, aumentando las vías glicolíticas y aumentando las necesidades de tiamina. Recordemos que la tiamina es un precursor de un metabolito, de un cofactor que va a ser muy importante, el pirofosfato de tiamina, y que este va a actuar en diferentes tipos de vías metabólicas, como la vía de las pentosas, fosfato, la vía glicolítica, la vía del ácido cítrico y la vía de los diferentes tipos de aminoácidos. Y cómo esta tiamina puede actuar en diferentes enzimas, como la transcetolasa, la piruato deshidrogenasa, la alfacetoglutarazo deshidrogenasa, y el complejo alfacetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada. Entonces eso va a generar una disminución y una depresión de todos esos niveles de tiamina. Esto se va a asociar también a un aumento de las concentraciones de insulina y disminución de las concentraciones de glucagón, lo que va a favorecer la síntesis de glucógeno, la lipogénesis y la síntesis de proteína. Eso quiere decir activar nuevamente las vías anabólicas, parar de hacer un poquitico la parte del catabolismo. Pero cuando se activan nuevamente todas estas vías y ya se obtiene o se viene con una fase de depresión electrolítica, se va a incrementar o se va a multiplicar esa disminución de fósforo, de magnesio y de potasio. Entonces si nos damos cuentas, en el eje fisiopatológico tendríamos el déficit de tiamina, la sobrecarga de volumen y los trastornos electrolíticos que van a repercutir en determinado tipo de signos y de síntomas. Y es que porque se denomina síndrome de realimentación, porque podríamos tener cuadros clínicos supremamente variados, que pasan por alteraciones neurológicas, con delirium, con coma, ataxia, tetania, por alteraciones cardíacas. Fijémonos cómo esas primeras investigaciones profundizaban mucho en los pacientes que presentaban muerte súbita, arritmias y falla cardíaca. Y los pacientes también pueden presentar deterioro de la función respiratoria, edema pulmonar y retención de CO2. Entonces fijémonos cómo esas disminuciones de los diferentes tipos de electrolitos y cómo particularmente la reducción de fósforo va a terminar repercutiendo en alteraciones hematológicas, metabólicas, renales, musculoesqueléticas, hepáticas, gastrointestinales, entre otras. Entonces va a ser que el cuadro clínico sea como difícil de distinguir. Puede que algunas personas digan, mire, yo la verdad o a mí me cuesta mucho trabajo identificar un síndrome de realimentación, porque fijémonos cómo esto te sobrepone o se solapa con diferentes tipos de patologías críticas, o sea, con la razón por la cual el paciente ingresó a la unidad de cuidado intensivo. Entonces yo pienso que se requiere un juicio muy importante y aquí va la parte de la recomendación y es hacer el monitoreo electrolítico juicioso para determinar si las alteraciones sistémicas o los diferentes órganos que están presentando los pacientes son secundarias a las alteraciones electrolíticas. Entonces miremos esta revisión sistemática del año 2017, donde se quería buscar diferentes tipos de definiciones de síndrome de realimentación, porque sucede que la literatura ha sido un poco difusa en este sentido. Esta revisión sistemática incluyó 45 estudios, 3 ensayos clínicos controlados solamente y 42 ensayos observacionales. Encontrando una incidencia que varía del 0 hasta el 80%, y encontrando que algunos autores definen el síndrome de realimentación solamente por las concentraciones de fósforo con diferentes tipos de punto de corte. Hay algunos que evalúan pérdidas mayores al 30% o mayores a 0.5 miligramos sobre decilitro, o cuando tenemos disminuciones mayores o a los 2.5 o a 2. Entonces tenemos diferentes tipos de puntos de corte. Eso va a generar que en esta columna donde vemos incidencia, la incidencia sea supremamente variable. Y adicionalmente podamos tener diferentes tipos de comportamientos en el término del curso o de la observación que nosotros vamos a tener en los pacientes. Se han descrito tres definiciones importantes. La principal, sin lugar a dudas, es el síndrome de realimentación relacionado con la hipofosfatemia, pero también se han incluido otros electrolitos. Entonces, cómo se puede afectar los niveles de magnesio y los niveles de potasio, o bien cómo se pueden presentar diferentes tipos de signos y de síntomas en los pacientes. En el año 2020, las guías ASPEN, para tratar de mitigar ese problema que teníamos en la evidencia y el problema de consenso, nos generan esta publicación y es un consenso de expertos sobre síndrome de realimentación. Cuando nos dan la definición, destaco cuatro puntos claves. La primera es que el síndrome de realimentación se caracteriza por alteraciones metabólicas cuando se reintroduce el aporte calórico después de periodos de ayuno prolongado de una disminución de ingesta. Y que adicionalmente, esa reintroducción del aporte calórico puede ser por aportes por vía oral, por nutrición enteral, parenteral o inclusive por la simple administración de dextrosa endovenosa. O sea, que carecemos al día de hoy de evidencia científica de alta calidad que nos muestren cómo debemos hacer un verdadero tratamiento, cómo hacer el monitoreo de estos pacientes, y esto lo estamos depurando, y que sin lugar a dudas hay una definición discordante del síndrome. La propuesta de ASPEN es entonces hacer tres categorías para definir el síndrome de realimentación. Ellos dicen, síndrome de realimentación va a ser una reducción en las concentraciones de cualquier electrolito, potasio, fósforo o magnesio, y lo vamos a clasificar en leve, moderado o severo, dependiendo de la magnitud que presenten los pacientes de pérdida, y también si eso se asocia a algún tipo de síntoma significativo o de compromiso multisistémico, y que este síndrome se podría llegar a encontrar hasta cinco días después de reiniciar o empezar a hacer la titulación del aporte calórico. Esto nos está diciendo ASPEN. ¿Será la última palabra? Todavía no lo sabremos. En esta revisión sistemática y metaanálisis del año 2021, los autores quisieron evaluar la incidencia del síndrome de realimentación y colocaron la definición que tiene ASPEN en su momento, y descubrieron que la guía ASPEN no generó una modificación en la incidencia. Ahora bien, fijémonos este dato que es muy importante, que son valores de I cuadrado del 97.7%, lo que destaca una heterogeneidad muy significativa. Entonces, en este Forrest Plot observamos algunos estudios que reportan 0% de incidencia y otros estudios que reportan hasta el 60% de la incidencia. Entonces, unos datos supremamente heterogéneos. Pero sí que tenemos claro, parece haber una tendencia a que los pacientes a los que se les inicia un aporte calórico mayor a los 20 kilocalorías kilo por día, tienen una tendencia a tener una mayor incidencia del síndrome de realimentación, es lo que nos concluye esto. Entonces, hacen falta más estudios, hace falta más consenso, y parece todavía estar difuso. Yo pienso que la guía ASPEN nos da unos datos interesantes y a veces cuando uno tiene este tipo de síndromes le gusta tener una definición que sea muy sensible. Eso quiere decir que meta muchos pacientes a la bolsa para obligarnos a nosotros a hacer un monitoreo muchísimo más juicioso. Si aterrizamos nuestro caso clínico a guías ASPEN, podríamos decir que por las concentraciones de potasio, el paciente pudo haber presentado un síndrome de realimentación, obviamente descartando las otras causas de hipocalemia que pueden ser muy frecuentes en los pacientes críticamente enfermos, pero observen también algo muy interesante, y es que el paciente tenía un fósforo previo de 4.5 y tuvo un descenso mayor a 1.5 miligramos por decilitro, que un buen número de publicaciones también nos hablan de ese delta cuando yo reinicio la terapia nutricional. Podríamos clasificar en este paciente en su momento el síndrome de realimentación como un síndrome de realimentación leve, pero necesitaremos esperar a ver qué nos dice la evidencia. Muy bien, quiero ahorita que conversemos un poquitico sobre detección y evaluación. Y para esto les voy a hacer otra pregunta y la disertación la vamos a hacer en compañía de la doctora Yaret. ¿Alejo, me ayudas con la segunda pregunta, por favor? Está ya está lista. ¿La lanzamos? Por favor. Entonces nuestra pregunta dice, según el caso clínico, si ya más del 70% de las personas dijeron que tenía síndrome de realimentación, ¿cómo hacemos la clasificación del riesgo? ¿Ustedes creen que este paciente tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto? Y vamos a tocar un punto bastante llamativo sobre esa detección y la evaluación que vamos a hacer en estos pacientes, 20 segundos para la votación. Cerramos en 10 segundos. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, resultados interesantes. El 15% de las personas que votaron, votaron porque el paciente tenía un riesgo bajo. El 56% un riesgo moderado y el 29% un riesgo alto. Entonces acá el campeón fue el riesgo moderado y ya le vamos a pedir a la doctora Janet, de acuerdo a su experiencia y a los diferentes tipos de escalas que nos ayude cómo a discernir a ver qué riesgo tenía este paciente. Exacto, doctor. Entonces vamos a mirar todos esos factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Si vemos es un paciente que tiene 65 años, que tiene un IMC de 18.4, que dentro de sus... o sea, por su condición de calle tiene unos desórdenes de alcoholismo crónico o de drogas, abuso de drogas, tiene un ayuno prolongado o esos ayunos que son intermitentes porque como tienen días para comer, hay días que no pueden comer. También hay algunos que van a albergues, pero esa alimentación es simplemente como por llenar el hambre, pero no tienen las calorías suficientes como para sostenerlos y pueden cursar con una malnutrición proteica posiblemente. Entonces estos son unos factores de riesgo que lo debemos de considerar. Nos vamos entonces ya a lo que nos dicen las días NICE, que como decía el doctor, ya en los últimos años, afortunadamente, se han reunido las grandes asociaciones y han establecido unos criterios para definirla, porque hace algunos años, hace muchos años, por debajo del año 2000, era muy difícil de detectarla, no teníamos esos criterios y posiblemente se nos pasaron muchos pacientes que lo tuvieron y no lo estudiamos. Dentro de las guías NICE, entonces ellos la clasifican como menor, mayor y de muy alto riesgo, dependiendo del IMC, de las pérdidas intencionales del peso a través del tiempo, del consumo bajo, también a través de los días y si hay historia o abuso de alcohol o de drogas y los bajos niveles, como es el mayor, de bajos niveles de potasio, fósforo y magnesio. Ya lo que es el alto riesgo es dependiendo si ya tiene un IMC muy severo, una pérdida intencional de peso, que en nuestro caso, nosotros no sabemos, en este paciente, se tuvo pérdidas de peso severos en poco tiempo y el consumo tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que él tiene un consumo intermitente bajo y es prolongado en el tiempo, eso es crónico con él. Nos vamos ahora entonces con las guías, el consenso de este que nos refirió el doctor Néstor, en el cual ellos ya hacen una clasificación de un riesgo moderado, que si tenemos dos de estos sitios, ya hay un riesgo moderado o si hay un solo riesgo dentro de la clasificación de riesgo significativo, ya podríamos decir que es un riesgo significativo. ¿Qué tenemos con nuestro paciente? Un IMC 18.4, ya tiene un riesgo, entonces nos vamos por el moderado por ahora. Lo que es la pérdida subcutánea de grasa y la pérdida de masa muscular, en nuestro caso no nos dijeron, ¿cierto? Pero eso lo podemos observar nosotros en nuestras unidades. ¿Cómo está esa masa muscular? Y lo que son las comorbilidades que tengan estos pacientes. Si nos vamos para el riesgo significativo, nosotros si observamos si el paciente tiene una pérdida severa de masa grasa y de masa muscular o si el paciente tiene una enfermedad severa como sería en este caso tenemos es, no es una comorbilidad, pero es una enfermedad como el TEC, el TEC requiere altas cargas de fósforo para poder hacer, para él poder responder a esa injuria que tiene y si él no trae porque ya viene con déficit nutricional, ¿sí? El solo hecho de tener el TEC y un paciente de este tipo con una baja masa muscular ya nos pone a un riesgo significativo. ¿Qué diría yo? Si colocaron un riesgo moderado, como no vimos el paciente, podría ser, pero por la enfermedad que tiene el paciente, por el tipo de patología que tenemos en este momento, es un paciente de alto riesgo. Doctora Llanes, muchísimas gracias y fijémonos que tenemos también heterogeneidad en las clasificaciones. miren que actualmente tenemos tres clasificaciones, la más conocida es NICE y ahorita que Aspen nos regala esto, pero en algunos pacientes a veces es difícil determinar de una manera objetiva cómo ha sido esta parte de pérdidas porcentuales de ingeste y de requerimientos que eso nos hace difícil y tal vez esta discusión la hemos tenido múltiples veces cuando evaluamos criterios GLEAM y nos damos cuenta que el tener una patología crítica implica un riesgo metabólico muchísimo más elevado. Es por ello que diferentes publicaciones, resalto esta publicación del doctor Arthur Van Santen donde nos dice cómo en esa fase aguda de la enfermedad debemos empezar a generar incrementos graduales en el aporte calórico, pero quiero que nos concentremos acá en este apartado que es el monitoreo y cómo en el monitoreo de fósforo se vuelve una estrategia que es fundamental en pacientes críticamente enfermos y cómo los niveles bajos de fósforo, o la pérdida progresiva de fósforo luego que se inicia el aporte calórico debe orientar hacia un incremento muchísimo más lento, más paulatino dependiendo de cómo nosotros hagamos esa reposición. Fijémonos cómo las guías 2023 de ESPEN nos dicen que dentro del apartado del monitoreo de la terapia nutricional dentro de los cuales evaluamos la tolerancia, la sobre y la subalimentación también debemos hacer un monitoreo del síndrome de realimentación y fijémonos cómo con un acuerdo del 93% se deberían por lo menos tener niveles de potasio, magnesio y fósforo cuando iniciamos la terapia nutricional y por lo menos una vez al día después de que iniciamos el aporte nutricional en estos pacientes y cuando hacemos la pesquisa o el tamizaje de la hipofosfatemia dentro de ese síndrome de realimentación se consideran que los niveles bajos de fósforo, aquí esta conversión de 0.65 milimol litro corresponde aproximadamente 2 miligramos por decilitro o pérdidas mayores a 0.5 miligramos por decilitro. En estos pacientes se debería hacer reposición y mediciones dos a tres veces al día como un punto de buena práctica clínica. Eso quiere decir que es uno de los apartados más importantes para el monitoreo de la terapia médica nutricional y cómo con un acuerdo del 100% en el caso de que los pacientes presenten hipofosfatemia se debe restringir ese aporte calórico y reiniciar 48 horas de acuerdo a cómo sea ese comportamiento. Entonces, démonos cuenta que es muy importante no solamente definir sino identificar los pacientes que se encuentran en el riesgo haciendo un monitoreo muy juicioso de toda la parte de los electrolitos. Ahora quisiera pasar a un tópico bastante interesante que es la parte de prevención y tratamiento. Sucede que nuestro paciente progresó y a las 96 horas teníamos titulado el aporte calórico a 25 kilocalorías por kilo por día. El paciente empezó a presentar fibrilación auricular bajo gasto. Probablemente se pudo haber atribuido a la patología crítica, de pronto una cardiopatía séptica y muchos factores que pueden estar implicados pero llama la atención este trastorno electrolítico. Un potasio de 2.5, un fósforo de un miligramo por decilitro y un magnesio de 1.2 miligramos por decilitro que si vamos a las guías Aspen nos daríamos cuenta que entraríamos dentro de la clasificación severa dentro del síndrome de realimentación. Alejito, tú nos puedes ayudar con la tercera pregunta. Entonces, con este caso clínico en mente les queremos hacer la tercera pregunta de nuestro webinar. Entonces, según el caso clínico, ¿usted realizaría algún cambio en la terapia nutricional? Tenemos cuatro opciones. No realizarían ningún cambio. Otros pueden opinar que suspenderían la nutrición por completo. Otros reducirían la dosis. No les colocamos un porcentaje, simplemente reducir la dosis. Y otros cambiarían a nutrición parenteral con un alto aporte de fósforo. 20 minutos, 20 segundos, perdonen para la respuesta. Sí. Bueno, voten por favor, nos quedan 10 segundos. Y cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Y para esta disertación vamos a invitar ahorita a la doctora Diana Trejo. Son unos resultados muy interesantes doctora Diana, no sé si los puede ver. El 1% respondió que no realizaría ningún tipo de intervención. El 20% suspenderían la nutrición enteral por completo. La mayor votación estuvo en el 68%, reducirían la dosis de nutrición enteral y un 11% cambiarían a nutrición parenteral con alto aporte. Entonces, Dianita, quisiera que pronto nos contara sobre qué evidencia tenemos actualmente respecto a la titulación de aporte calórico en estos pacientes que presentan un síndrome de realimentación manifiesto con una categoría severa. Excelente pregunta porque eso nos indica la diversidad de opiniones y a la vez va muy de la mano con la heterogeneidad que encontramos en las diferentes posiciones de los diferentes grupos a su vez de trabajo que han hablado sobre síndrome de realimentación y por eso encontramos que en el caso por ejemplo de las guías NICE hacen una recomendación frente a ese manejo de incluso iniciar con 5 calorías y llevar a una máximo de 10 calorías esto mientras se restituyen esos niveles adecuados de electrolitos y se sugiere un inicio que vaya de los 4 a los 7 días esto pues es interesante pero a su vez encontramos que otras guías como la guía IRSPEN nos indica que a pesar de que hablan de 5 calorías de inicio lo cual coincide con la NICE ya sugieren que lo aumente a 10 calorías cuando hay un riesgo alto y que cuando está ese riesgo extremo solamente sean 5 y nos habla de llevar a ese paciente a 20 calorías con un inicio lento sin embargo frente a ese inicio lento las otras guías como por ejemplo la de la CNSG nos indica algo similar en el aporte calórico ya nos habla de 2 días y volvemos a encontrar el 4 a 7 días con un chequeo de electrolitos con un monitoreo del balance de fluidos y con un control sobre en especial sobre ese potasio magnesio y fósforo aparte de eso tenemos las recomendaciones del grupo CREI y hay similitud frente a las 10 calorías sin embargo frente al aporte máximo van incluso hasta las 20 calorías y hablan de 2 a 3 días entonces encontramos una heterogeneidad muy grande en los diferentes grupos y no hay un punto como de corte específico y creo que aquí es donde todos tenemos que poner el mayor cuidado porque el principal objetivo de la nutrición en cuidado intensivo es no hacer un daño mayor o evitar un daño mayor y cuando no hacemos esa individualización en la atención podemos hacer ese daño y sin lugar a dudas revisar esa parte de nuestro paciente como nos mencionaba ahora Janet y como lo hablamos desde un inicio las características del paciente son muy importantes en este caso un habitante de calle pero también podemos encontrar pacientes que aparentemente no tienen un riesgo como en el caso de los preoperatorios de cirugías estéticas son pacientes que están haciendo incluso unos aportes nutricionales muy bajos por un periodo y podrían tener un riesgo de un síndrome de realimentación cuando se inicia pacientes que a veces están remitidos de una institución a otra y que pueden pasar incluso una semana o más sin una alimentación adecuada y cuando nos llegan a la unidad de cuidado intensivo a veces pensamos que es como el día uno solamente para este paciente y no revisamos que ya vienen con un riesgo previo porque llevan ocho días tal vez sin vía oral entonces la individualización es fundamental y el monitoreo de esos electrolitos sin lugar a dudas es fundamental y en especial del potasio del magnesio y del fósforo antes de iniciar esa terapia nutricional y ese aporte de inicio en la dosis calórica que puede estar incluso en una dosis tan baja como 5 calorías día y no superar las 20 va muy de la mano de ese riesgo y de también respetar ese inicio de la fase aguda de la enfermedad crítica de no ir en contra de esos mecanismos de autofagia que tiene nuestro paciente y poder hacer un adecuado uso del estado metabólico de ese paciente sin vulnerar cómo debe ser este proceso al inicio y esa titulación lenta la podemos enfocar a que vaya en un incremento de un 25 a un 30% día sobre todo en nuestro paciente que tiene riesgo de realimentarse y ese incremento lo debemos ir llevando en el tiempo hacia unos aportes mayores pero siempre y cuando monitoreando esos electrolitos estemos monitorizando los electrolitos y hagamos una reposición conjunta yo no debo iniciar una titulación después de saber que mi paciente está en un síndrome de realimentación yo no debo continuar la titulación de la nutrición sin hacer una reposición adecuada y frente a esa reposición adecuada debo tener en cuenta otro tipo de aportes calóricos como es el caso de las infusiones de dextrosa que podemos tener en pacientes que lo requieran incluso de infusiones de propofol que a veces las empleamos en las unidades y no somos conscientes del aporte calórico que nos pueden estar dando esto puede incluir además del monitoreo llevar a esa corrección primero de esas de esos electrolitos que estamos manejando y que requerimos llevar a un punto adecuado puede ser difícil pero hay que hacer esa corrección inicial hacer el ajuste y cuando a veces en los equipos que vamos a hacer entrenamiento nos dicen que es muy extraño el síndrome de realimentación la respuesta es que no es extraño el 30% de los pacientes según los estudios se realimentan en un cuidado intensivo incluso podría ser más en el ámbito colombiano con la naturaleza de nuestros pacientes y cuando dicen que esto es muy raro es porque no están monitorizando en especial el fósforo entonces sin lugar a dudas para poder titular yo debo tener primero una reposición adecuada y confirmar esa reposición incluso con mediciones de fósforo que pueden ser varias en el mismo día que se están haciendo esas reposiciones para poder asegurar que mi paciente no tiene un riesgo y que podría ser un deterioro de su estado de salud incluso en la noche doctora Diana muchísimas gracias podríamos decir que de pronto no hay números mágicos y que es muy importante tal vez la terapia individualizada movernos en estos cinco puntos cardinales y miren que tenemos una tendencia a utilizar o iniciar con dosis bajas a hacer titulación lenta y que por supuesto va a depender del tipo de riesgo y de que tanta dificultad tengamos para poder corregir los déficits electrolíticos entonces muy interesantes todos sus aportes y si vamos un poco más allá entonces diríamos bueno ¿cómo vamos a hacer la reposición? yo pienso que la literatura es bastante lo que nos dicen las guías ASPEN es que debemos monitorizar por lo menos cada 12 horas por los primeros tres días los pacientes con riesgo alto diferentes tipos de electrolitos potasio magnesio y fósforo principalmente y hacer una represión de estos electrolitos de acuerdo al estándar de tratamiento entonces hay diferentes documentos que nos que nos dan la sugerencia de hacer una reposición de los niveles de potasio de 1 a 4 mil equivalentes kilo por día sin superar las tasas de infusión de los 20 mil equivalentes por hora hay fórmulas que tenemos para poder estimar el déficit de potasio que tienen los pacientes dependiendo si el compromiso es de moderado o severo de acuerdo a los niveles séricos y fijémonos como la hipomagnesemia la podríamos clasificar en una leve moderada o bien severa dependiendo de las concentraciones de 1.2 a 1.7 y como está leve a moderada se puede reponer con 20 a 60 mil equivalentes por día utilizando las diferentes fórmulas que nosotros tenemos de magnesio usualmente las más utilizadas en las instituciones hospitalares sería el sulfato de magnesio y como en las severas necesitaríamos unas mayores desis con 1 a 2 mil equivalentes por kilo por día y tal vez uno de los puntos claves que viene a ser la reposición del fósforo es como tenemos dos presentaciones de pronto en el mercado una de fosfato de potasio y otra de glicerol fosfato de sodio y esta reposición se debe hacer de acuerdo a las categorías que tienen los pacientes con déficit leves una reposición de 0.32 milimol kilo día en una reposición en pacientes que presenten hipofostatemia moderada de 0.64 milimol kilo por día y en hipofostatemia severa hasta de 1 milimol kilogramo por día entonces ahí les dejamos como algunos algún marco conceptual para poder hacer la reposición y pienso que ahorita vamos a cerrar nuestra conferencia con broche de oro los invito a que si tienen algún tipo de inquietud las puedan dejar en el chat y al final Juan José nos va a ayudar con la moderación de estas preguntas y es que quisimos invitar a Javier Restrepo para hablar de unos tópicos de discusión o de debate en este síndrome de realimentación como lo es la administración de tiamina entendiendo de pronto qué tipos de fórmulas nosotros tenemos en nuestro mercado cuál es la mejor forma de administración qué presentaciones tenemos de fósforo si necesitamos una vía central si lo podríamos colocar en infusión y un tema de mucho debate que es el uso de multivitaminas porque no es un secreto que formular una multivitamina en una unidad de cuidado intensivo pues es algo excepcional fuera por supuesto de los escenarios de nutrición parenteral pero cuando uno tiene al paciente con vía oral o cuando lo tiene con un aporte dextrosa pues esto es una práctica relativamente infrecuente entonces quisimos invitar al doctor Javier a propósito de una publicación de Intensive Care Medicine de este año donde nos dan 10 razones por qué deberíamos tener profesionales en farmacia en las unidades de cuidado intensivo por impactos en desenlaces desde el punto de vista de educación de investigación de seguridad de fármaco economía de interacciones farmacológicas entonces ahorita le quisiera dar la palabra a Javier para que nos converse sobre estos tres tópicos que es tiamina fósforo y multivitaminas en el contexto de síndrome de realimentación Néstor muchas gracias ya este paciente pues como hemos visto ya tiene una evaluación ya tiene un diagnóstico y ya hay unas pautas de tratamiento que ya se acaban de mostrar de manera muy detallada y en verdad que es bueno saber que estas no son dosis que están consensuadas son dosis respuesta y entonces por eso pueden ver muchos esquemas diferentes no van a ser tan diferentes pero sí dosis un poco más aumentadas o más disminuidas uno ve entonces que la siguiente uno ve entonces que la tiamina no la anterior que la tiamina entonces solita como tal la tiamina no no va a ser un efecto farmacológico cuando la tiamina va a entrar entonces a la célula entonces ella necesita un transportador y ya cuando la tiamina está dentro del citosol dentro de esta célula entonces vemos que esa tiamina para que llegue a la forma activa de la tiamina que es la tiamina pirofosfato o tiamina difosfato que es lo mismo esta tiamina pirofosfato requiere de ATP que después se reduce a AMP pero miren que requiere de ATP y el ATP justamente está constituido por fosfato y requiere también de magnesio para que haya este paso de tiamina a tiamina pirofosfato entonces encontramos que la forma activa de la tiamina requiere necesariamente que haya la presencia de fósforo en el sitio donde va a actuar la siguiente vemos entonces que esta activación de la tiamina que ya es la tiamina pirofosfato que ya nos decía el doctor Néstor ahorita muy bien que ella va a participar principalmente en el metabolismo de los carbohidratos y resulta que esta vitamina esta tiamina se convierte en un cofactor de las enzimas por ejemplo si la piruvato deshidrogenasa no tiene como cofactor la vitamina B1 entonces no va a pasar de piruvato a acetilcoenzima A y se va a quedar en piruvato y el piruvato nos puede llevar a lactato y producir una acidosis láctica entonces vemos que la cantidad y la disposición que haya de fósforo para que estos carbohidratos se puedan metabolizar van a depender grandemente de las concentraciones de el anión intracelular más abundante que es el fósforo siguiente vamos entonces a ver con que disponemos en Colombia para justamente poder hacer uso de esta tiamina encontramos entonces que en el INVIMA las únicas solamente hay un producto que tiene vitamina B1 sola solita y otras tienen combinaciones de vitamina B1 con otras vitaminas pero siguiente que vemos que todas son intramusculares el registro sanitario otorgado a estas vitaminas son de uso intramuscular entonces si estamos hablando de la vía venosa vamos a ver eso qué implicaciones puede tener en el paciente entonces hay que hacer farmacovigilancia vamos a ver entonces que en la resolución 31 57 del 2018 nos dice que la siguiente que se debe declarar los excipientes que tenga una una presentación cualquier cualquiera sea cualquier forma farmacéutica en este caso los inyectables y resulta que estas formas de tiamina que todas están registradas con una vía intramuscular no reportan excipientes y no reportan tampoco contaminantes pero vemos que la ley está y es una exigencia del INVIMA que debe reportarlo y resulta que por el hecho de usted no reportarlo no quiere decir de que usted no esté exento de una responsabilidad y es importante que los equipos de terapia nutricional los equipos de cuidado intensivo sepan lógicamente cuál es el impacto que puede tener esto en un paciente determinado vemos que muchas veces lo que se presenta es un desconocimiento de que estas formas farmacéuticas cuando no están en la forma adecuada pues pueden traer problemas en los pacientes y entonces estamos hablando de que hay problemas tanto técnicos como problemas clínicos que puede traer bueno vamos a ver entonces que debería de declararse está completamente claro debería de declararse los excipientes y los contaminantes porque realmente hace parte de una terapia segura y eficaz o sea la seguridad y la efectividad de un producto depende no solamente del principio activo sino de que de que acompaña ese principio activo y se ha encontrado que hay mucha intercambiabilidad de medicamentos en nuestro medio por muchas razones por desabastecimientos por desconocimiento y por otro más pero es común encontrar que medicamentos intramusculares en este caso la tiamina se pase por vía venosa sabemos que esto nos puede traer efectos secundarios que pueden ser peligrosos y que pueden ser potencialmente mortales siguiente entonces resulta que estos excipientes que tienen las multivitaminas intramusculares interaccionan y de hecho el mismo INVIMA en reportes técnicos siempre le dice a los laboratorios fabricantes de que el por qué deben reportar los excipientes pero no lo hacen de estos productos porque se ha encontrado que muchas veces las interacciones entre los fármacos no son interacciones entre los fármacos y los fármacos sino interacciones entre los fármacos y los excipientes de otros fármacos entonces muchas veces se evita el uso de medicamentos por posibles interacciones cuando la interacción es debida es al excipiente de uno de los fármacos que se ha encontrado en estos productos en estos productos intramusculares cuando se administran por vía venosa que pueden producir en los pacientes reacciones alérgicas show anafiláctico embola pulmonar daño hepático flevitis química y esto lógicamente difícilmente se va a notificar como un evento adverso además si hoy o mañana por ejemplo hay un paciente que presenta un evento adverso producto del cambio de vía de administración eso le puede traer un problema grave a una institución ¿por qué? o sea no solo porque el pagador puede no reconocer ese medicamento sino porque hay implicaciones ya de carácter técnico que pueden llevar lógicamente a unas sanciones porque está cambiando la ruta de administración del medicamento siguiente vemos entonces que las normas existen infortunadamente las normas están pero muchas veces no se cumplen y el INVIMA en nuestro país ellos le exigen a los fabricantes que en los estudios de estabilidad ellos evalúen esos productos o esos medicamentos en el tiempo o sea cómo se están comportando esos productos en los pacientes pero infortunadamente como les decía las notificaciones de eventos adversos son muy pocas en las instituciones nosotros deberíamos de siempre exigirle a un fabricante que si tiene un cambio en un excipiente o si tiene el cambio de ha cambiado la tecnología de la producción de su medicamento entonces ellos nos garanticen con los estudios de estabilidad de que ese producto no nos va a traer problemas clínicos hoy o mañana las presentaciones intramusculares que tenemos pueden pasar también a ser de uso venoso pero entonces eso implica unos estudios de estabilidad encontramos entonces que hay un listado de ingredientes inactivos que son aprobados por la FDA y que hacen parte de medicamentos inyectables esos excipientes deben estar declarados siguiente infortunadamente este listado de la FDA no contempla la presencia de contaminantes de la materia prima como es el aluminio y como son metales pesados siguiente vemos por ejemplo que este producto que tiene una comercialización en los Estados Unidos tiamina hidrocloruro de 100 miligramos por mililitro encontramos que ellos si precisan exactamente porque es una exigencia de la norma de que ellos rotulen en su etiqueta que el producto sea de uso intramuscular o intravenoso en este caso este producto específico se puede utilizar por las dos vías pero también vemos que se declaran los excipientes de ese producto y cuál es la concentración máxima de exposición a ese producto entonces vemos por ejemplo que en esta tiamina el clorobutanol que es un excipiente que lo acompaña tiene una concentración de 0.5% o sea 5 miligramos por mililitro y vemos que la cantidad máxima permitida son 26 lo cual demuestra que es un medicamento en ese excipiente específico es seguro para los pacientes entonces esto garantiza que hoy o mañana si hay un efecto relacionado con algo en el paciente pero muy seguramente podemos ir descartando un excipiente porque está dentro de unas concentraciones muy inferiores a las máximas permitidas encontramos entonces que haciendo una revisión de la tiamina encontramos más de aproximadamente 573 registros de tiamina infortunadamente esta tiamina no está sola como les decía solamente hay una tiamina que es intramuscular y es venosa el resto de información es de los 573 son relacionados con todos los productos venosos que pueden tener tiamina y también medicamentos que pueden tener tiamina entonces ahí vamos a encontrar una cantidad de suplementos y una cantidad de productos que lo puedan contener vamos a ver entonces el fosfato nosotros tenemos que el fosfato lo podemos tener en una forma orgánica o lo podemos tener en una forma inorgánica la forma orgánica es el glicerofosfato de sodio en Colombia está el glicofosfato y tenemos el fosfato de potasio divásico y monobásico que es la sal inorgánica entonces es importante saber estas presentaciones porque a la hora de corregir el fósforo en nuestros pacientes entonces es necesario saber cómo viene esa presentación pero vemos que en la misma información que el INVIMA nos da y que la información que reporta el fabricante pues las concentraciones de fósforo de potasio o de sodio que tenga estas presentaciones orgánicas y inorgánicas no son claras son difícilmente entendibles o sea prescribir con base en lo que tenemos en nuestro ente regulador pues es muy difícil por eso les traje este cuadrito de la derecha donde donde podemos ver que la sal orgánica la encontramos de una concentración de un milimol por mililitro de fósforo y dos miliequivalentes por mililitro de sodio y encontramos también que no se reporta la osmolaridad y esto es importante porque podemos llegar a producir flevitis química en nuestros pacientes producto de que no conocemos esa carga osmolar que tienen estas sustancias que son muy concentradas el fósforo inorgánico entonces tenemos dos milimoles de fósforo por mililitro y 3.8 miliequivalentes de potasio importante entonces ver que si la una aporta sodio y la otra aporta potasio a la hora de uno mirar requerimientos del uno y del otro pues habría que descontarlo de este producto vemos que el fósforo inorgánico tiene una osmolaridad altísima de 7.357 millones por litro entonces eso sugiere que necesariamente siempre estos electrolitos vayan diluidos siguiente cuando hablamos de las multivitaminas está ya reconocido por estas sociedades científicas que sí o sí los pacientes que tengan nutrición parenteral siempre deben de llevar multivitaminas hasta el final de tratamiento con nutrición parenteral a no ser de que hay una contraindicación de una de esas vitaminas pero sí o sí el paciente debería llevar siempre con nutrición parenteral el uso de multivitaminas saber que la intercambiabilidad de las vitaminas y de estas multivitaminas es muy delicado ¿por qué? por la cantidad de excipientes que tienen que son diferentes las multivitaminas de adultos y de pediátricos tienen excipientes diferentes y las concentraciones de cada uno de ellos son diferentes entonces uno pudiera utilizar una multivitamina de adulto para pediátricos y de pediátricos para neonatos no hay multivitaminas de neonatos pero nunca debería de utilizar multivitaminas de adulto para los pacientes neonatales por la cantidad de aluminio que principalmente tienen estas multivitaminas ¿qué es lo ideal? lo ideal es que siempre el paciente tome la presentación a la cual se hizo los estudios y a unas concentraciones definidas entonces las soluciones de multivitaminas para pediatría están 12 y hasta 13 multivitaminas pero en una concentración definida y la de los adultos también tiene una concentración definida lo siguiente lo que nos decía Diana ahora que es supremamente importante y con esto terminamos es que también hay que tener en cuenta la siguiente las fuentes calóricas no nutricionales vemos por ejemplo que el propofol al 10% aporta 1.1 kilocalorías y podemos llegar a tener una dosis máxima hasta 3 gramos de propofol que aportaría más de 3.000 kilocalorías uno de los vehículos de administración del propofol también es la destroza al 5% entonces también sería una fuente calórica y que también podría ser nutricional siguiente igual para tener en cuenta que en aquellos pacientes que tienen terapia de reemplazo también deben considerar que este citrato tiene 3 kilocalorías por cada gramo utilizado y que se puede utilizar hasta 47 gramos entonces siempre tener en cuenta los aportes no nutricionales de los medicamentos Javier muchísimas gracias muy interesantes sus comentarios y pienso que van muy al lugar para ver cómo vamos a mejorar las prácticas clínicas en nuestros hospitales recuerden que las guías Aspen dan una recomendación de 100 miligramos día de tiamina y eso se puede extender por 5 a 7 días tener mucha precaución con la medición de los niveles de potasio de fósforo y de sodio en los pacientes en quienes vamos a iniciar la reposición dependiendo si tenemos el glicerol fosfato o el fosfato de potasio y la parte de la multivitamina va a ser yo pienso que un camino que tendremos que empezar a pelear nosotros en las unidades de cuidado intensivo porque están tomando mucha fuerza en el tratamiento del síndrome de realimentación una gran limitante pienso yo también ha sido la parte del monitoreo Javier que de pronto a veces como es difícil mire como las guías nos dicen que no se va a hacer un monitoreo de rutina de los niveles séricos de tiamina entonces tal vez tratará ciegas a estos pacientes y sin poder realizar un monitoreo y saber hasta cuándo voy con la multivitamina puede ser como bastante complejo correcto y también saber que la biodisponibilidad de la tiamina hidrocloruro oral está por encima del 80% entonces es una biodisponibilidad muy alta nosotros tenemos en Colombia tiamina de 100 y de 300 miligramos en tabletas entonces si el paciente no tuviera un problema en el tracto gastrointestinal sabemos que ella se absorbe en la primera porción del yeyuno entonces sería preferible utilizar tiamina 100 o 300 miligramos que tenemos comenzar de 50 o 150 un primer día también importante saber que la tiamina se debe administrar antes de las comidas o sea debe el organismo tiene que tener la tiamina antes de tomar el medicamento la comida una media hora antes para que ya haya ese efecto que esperamos de la tiamina y con una biodisponibilidad por encima del 80% entonces yo utilizaría más la tiamina oral porque sabe a no ser pues como dijimos si tiene un problema en el yeyuno específicamente pero la absorción es muy buena entonces yo a utilizar una forma de tiamina intramuscular que no es venosa yo preferiría utilizar la tiamina oral interesante muchísimas gracias Javier les agradecemos a ustedes por acompañarnos acá y podríamos concluir entonces que el síndrome de realimentación es una complicación potencialmente grave que puede se puede generar después de reintroducir la alimentación en pacientes desnutridos o bien que han estado con un ayuno prolongado y claramente los pacientes críticamente enfermos con mucha frecuencia presentan esta condición adicionalmente es una entidad diversa que se caracteriza por el déficit de tiamina de electrolitos y que esto puede generar efectos en múltiples sistemas y puede generar síntomas que pueden ser catastróficos con disfunción multiorgánica a la fecha lamentablemente no contamos con una definición unificada del síndrome de realimentación en la evidencia se destaca la heterogeneidad y actualmente desconocemos la verdadera incidencia tendremos que esperar a ver qué nos dicen los futuros ensayos clínicos al respecto y a ver cómo se manifiestan los diferentes tipos de consensos y de sociedades científicas y finalmente que es fundamental la identificación temprana basada en factores de riesgo donde prime el monitoreo clínico y paraclínico principalmente de los electrolitos con una reposición muy juiciosa de electrolitos vitaminas y una titulación individualizada del aporte calérico agradezco muchísimo a dianita a la doctora llaneda al doctor javier por acompañarnos agradezco a ustedes por su asistencia juan jose te dejo para de pronto hacer una ronda corta de preguntas muy amables hola néstor no sé si me escuchan me ven bien te escucho bien juanjo bueno primero que todo felicitarte por esa charla magistral por ese uso perfecto del tiempo aún ahora haber iniciado el webinar todavía tenemos muchas personas conectadas lo cual nos llena de mucha emoción porque definitivamente es un tema que no es ajeno al interés de la gran mayoría de las personas que nos gusta el tema de la nutrición y sobre todo el cuidado intensivo antes de las preguntas afortunadamente son pocas tenemos tiempo yo quería como resaltar un punto bien importante de pronto las personas que llegaron trazadas o no tuvieron de pronto la constancia en la conexión muy importante que decía la doctora llanete respecto a cuando clasificábamos en el caso clínico que mostraba el riesgo porque algunas personas de pronto colocaron riesgo bajo riesgo medio o moderado perdón pero lo cierto es que ya no podemos menospreciar o ya no podemos menoscabar esta entidad porque definitivamente es una entidad seria de pronto no se hizo mucho énfasis en el tema de la mortalidad porque quizá cuando nosotros vemos nuestros pacientes en cuidado intensivo se acompañan de otros factores que pueden atribuirles la mortalidad a la enfermedad a las comorbilidades a la edad pero definitivamente por sí solo el síndrome de realimentación puede dar peso a esos factores que generan mortalidad respecto a lo que decía la doctora Diana ese 30% de pacientes que lo pueden hacer es un 30% que es grande a nivel global entonces es el llamado a que podamos elaborar listas de chequeo o que podamos elaborar pesquisas o sea sistemas donde podamos pensar y enseñar a nuestros médicos y enfermeros y resto de personal que trabaja en cuidado intensivo a poder identificarlo de una manera precoz a muchos de nosotros nos ha pasado que ese paciente se le inicia la nutrición y se distiende o no tolera la nutrición y nunca pensamos en eso entonces es simplemente un ejemplo para tenerlo siempre presente cuando pasamos nuestras rondas en cuidado intensivo y el dato que nos dio nuestro químico el doctor Javier invitado hoy respecto a la tiamina que es supremamente importante porque hay lugares donde no vamos a tener por cualquier razón la disponibilidad inmediata en la farmacia la tiamina endovenosa y realmente tener la tiamina oral que es un medicamento supremamente barato es un medicamento que se encuentra en la farmacia de la esquina pienso que es un dato supremamente valioso agradecemos a los tres por su intervención y vamos a responder las preguntas aquí Antonio Acosta pregunta que si empezamos con 10 calorías por kilo en un paciente de 60 kilos entonces empezamos con 600 calorías esas 600 calorías que tiene que tener todo proteína grasa hidratos de carbono micronutrientes o solo 600 calorías en forma de hidratos de carbono esa es la primera pregunta muchas gracias por esa pregunta y es interesante porque claro para los nutricionistas puede ser obvio que esas 600 calorías es el bloque de macronutrientes de carbohidratos proteínas y grasas y cuando nos referimos a esas 10 a esas 5 llevarlo lento hacia una meta nos referimos a los 3 macronutrientes que son los que aportan esas calorías en ese orden de ideas sin embargo es muy importante que tengamos claridad porque puede que el paciente solamente tenga una dextrosa y propofol por ejemplo y sabemos que pueden haber infusiones de propofol bastante altas que pueden estar haciendo un aporte mayor incluso en dextrosa por condiciones propias del paciente hay que individualizar esa atención entonces también habría que hacer en esos casos un conteo por separado de cuánto está aportando la dextrosa y cuánto está aportando el propofol lo vimos muy mucho en el caso de los pacientes COVID cuando tuvimos la pandemia en que hubo unas infusiones altísimas de propofol y como mencionaba el doctor Juan José hay estudios de realimentación que seguramente no van a salir a la luz del día porque no conviene mostrar la mortalidad asociada a estas situaciones que se midieron o que se dejaron de medir entonces si es muy importante tener claridad en eso cuando las guías dicen 5 o 10 calorías es todo el bloque de macronutrientes pero si el paciente todavía no ha iniciado nutrición y aquí es importante parenteral enteral o oral porque es que pasa que los pacientes se realimentan también con vía oral entonces cualquiera de esos tres casos si no tiene nutrición iniciada pero tiene infusiones que pueden ser como dextrosa también para diálisis o propofol pues hay que tener en cuenta y sumar esas calorías si yo le apoyo a Dianita en eso a veces como el paciente pesa 38 kilos 38 kilos dirían 380 calorías si pero uno va a ir a mirar ese contrato de verdad de esos medicamentos que aportan calorías ya básicamente ustedes tendrían que esperar a que bajen a que bajen todos esos medicamentos y reponiendo los niveles de fósforo de potasio mientras tanto para uno poder iniciar porque realmente vea yo creo que una de las de las causas mayores a veces del síndrome de realimentación es la nutrición más lo adicional porque hubo un momento que uno ni tenía ni consideraba toda esa destroza al 5 que van adicionando en cada medicamento ahora ya se cuida mucho mucho esto entonces ya los aportes han disminuido tanto y también ver el tipo de pacientes hay tipo de pacientes que uno de entrada dice por Dios este paciente ya tiene un riesgo yo me voy a ir muy despacio y son esos pacientes de cabeza y cuello que vienen ya muy mal que no les han colocado una sonda avanzada o una gastrostomía que vienen en un ayuno de esos pacientes son altamente o sea tienen un riesgo significativamente alto entonces también tenemos que ir mirando eso y no les dé miedo a 380 calorías pero es que eso no es nada eso será 5 cc por hora si tengo una fórmula de 1.5 pero eso es lo que hay que dar e ir avanzando porque tenemos que evitar esos riesgos a veces el síndrome de realimentación se da pero está subdiagnosticado cuando yo hice mi maestría no sobre el síndrome de realimentación pero sí sobre el fósforo la hipofosfatemia la incidencia de hipofosfatemia en los pacientes que tenían nutrición enteral temprana versus nutrición enteral tardía la incidencia en la tardía era el 33% y la incidencia en la temprana era el 15% yo esperaba encontrar a veces la incidencia más alta en la temprana más que en la tardía pero en la tardía lo asumimos como por el ayuno que tuvo o posiblemente por otras causas que no encontramos porque era un estudio retrospectivo en esa época de 600 historias que se revisaron solo 40 tenían seguimiento a los niveles de fósforo no más al fósforo porque es que el potasio y el magnesio sí se maneja todos los días en la unidad pero el fósforo no entonces eso también es una llamada a que esos pacientes que tienen alto riesgo les miramos siempre ese nivel de fósforo al inicio durante y hasta normalizarlos porque ese es el que el paciente muchas veces nos pudo haber muerto y no supimos por qué no supimos la causa del fallecimiento doctoras muchas gracias por sus respuestas vamos a seguir acá hay una pregunta que hace Germán Franco respecto a pacientes con hipocalemia posquirúrgica con suplementación de cloruro de potasio cómo se debería suplementar el potasio si deseo usar nutrición para enterar no sé si Dianita quieres opinar Dianita yo te escuchamos ya ahora sí perdón hay dos cosas muy importantes a revisar la nutrición parenteral debe ser empleada para eso para nutrir al paciente cuando yo tengo que hacer una reposición mayor de electrolitos porque no necesariamente tiene que estar asociada a un síndrome de realimentación no debo usar la nutrición parenteral y sobre todo cuando tengo déficit bastante grandes que nos incluyen un alto riesgo eso hay que reponerlo rápidamente la nutrición parenteral recuerden cuando uno la manda a preparar por lo general llega después del mediodía hacia las 3 5 de la tarde depende de cada unidad y si yo encuentro un potasio bajo de un nivel de 2 5 a las 8 de la mañana yo no me puedo esperar hasta la tarde para reponerlo entonces hay que entender primero qué estoy reponiendo una cosa es dar un aporte basal para mantener niveles que puede ser de potasio de magnesio de fósforo en una nutrición parenteral pero no emplear una nutrición parenteral para reponer electrolitos sobre todo en niveles que son de un riesgo mayor completamente de acuerdo yo le sumaría también a eso y estoy de acuerdo o sea ya de por sí la nutrición parenteral es un medicamento bien complejo para seguirle colocando más sustancias más complejas pero yo quisiera hacer énfasis en algo los medicamentos son como son por algo el cloruro de potasio que sería el producto que podía utilizarse en este paciente para reponer potasio tiene unas etiquetas rojas y lo rojo siempre le dice a usted que pare o sea antes de hacer algo ponga cuidado resulta que ese rojo no es por un amaño de la industria farmacéutica es porque el rojo le está diciendo que tiene que parar antes de administrar primero porque el cloruro de potasio tiene una osmolaridad de 4000 milios moles por litro luego le rompe una vena si se lo coloca IV directo y lo otro es le puede producir una fibrilación ventricular y paro cardíaco al paciente entonces han habido una cantidad de muertes relacionadas con el uso de cloruro de potasio por una mala prescripción de cloruro de potasio 10 mil equivalentes por kilo matan a un paciente un paciente que requiere lo basal pero es que el médico no quería 10 mil equivalentes por kilo quería era 1.0 mil equivalentes por kilo pues ese puntico o la coma como separen los decimales es lo que le cobra la vida a un paciente o no entonces yo sugeriría corregir el potasio en solución salina en un programa de líquidos venosos y no con la nutrición parenteral y lógicamente con la dilución ahí es importante entonces saber que la osmolaridad de 4.000 y que la osmolaridad del suero fisiológico es 280 310 entonces es mirar es hacer el cálculo previo antes de administrar el medicamento de pronto yo sumaría entonces sabemos que nos reponemos con la nutrición parenteral y para responder un poco más concreta a la pregunta es como iría responder como iría reponer el déficit de potasio entonces recuerde que tiene que estimar el potasio corporal total haciendo la multiplicación de 50.000 equivalentes por kilogramo y determinando si la pérdida es leve moderada o severa 5, 10 o 15% y ahí determinar la reposición de acuerdo al déficit que va presentando el paciente pienso que en pacientes críticamente enfermos y ese término y ese tema lo hemos revisado mucho a veces pueden haber pérdidas o puede haber unos desenlaces que sean difíciles de predecir puede que en pacientes en hospitalización o sala general esas pérdidas sean más esperables pero en pacientes críticamente enfermos a veces son muy volátiles lo que a veces hacemos en nuestra unidad es tomar dos o tres veces potasio cuando necesitamos hacer un monitoreo más riguroso y mire que es algo que también sugieren las guías ASPE respecto al monitoreo de las reposiciones juiciosas de fósforo respecto a lo que dice Diana y a lo que dice Javier bueno ya estamos llegando al final del webinar vamos a hacer una última pregunta pero antes les recuerdo a todos los asistentes que para ver la grabación de este evento se pueden pueden entrar pueden ingresar al canal de YouTube de la AMSI y ahí encontrarán todas las charlas que se están haciendo de este comité de nutrición clínica acá preguntan si además de la depresión de fosfato y a la depresión de magnesio se puede pensar en la depresión de zinc y de selenio yo pienso y quisiera empezar aquí ya de pronto le doy la palabra a Dianita ya no a Javier y es que sí precisamente por eso se mente la parte de multivitaminas porque la pérdida de micronutrientes en estos pacientes también es devastadora entonces yo pienso que el síndrome de realimentación es la punta de un iceberg donde en realidad tenemos es el fósforo el potasio y el magnesio lo estamos monitorizando y también vi que en el comentario metían también el sodio y el calcio y en realidad toda la parte metabólica del paciente está completamente alterada entonces pienso que la multivitamina entra desde un punto de vista multifacético a empezar a reponer diferentes tipos de moléculas que por supuesto pueden estar alteradas entonces hay diferentes tipos de documentos que también hablan de déficit de micronutrientes y a este foco va apuntado el aporte de las multivitaminas dentro de los consensos sí en la literatura hay algunos que reportan el calcio pero por ahora supongamos las guías todavía no lo consideran pero a mí me parece el calcio bien importante también y no se ha considerado todavía en este momento están los tres niveles pero realmente es que se le tiene que dar una alimentación con todos los nutrientes para que él pueda utilizar bien toda esa energía que tiene que obtener a través de los alimentos para poder recuperarse entonces ahí estaría todas esas multivitaminas en las dosis que son recomendadas para un paciente crítico porque recuerde que el paciente crítico tiene unas dosis diferentes a un paciente hospitalizado totalmente de acuerdo y la individualización de la atención es fundamental hay pacientes que van a tener un mayor riesgo de déficit de micronutrientes como el paciente quemado como el paciente con úlceras por presión y algunos pacientes en especial frente a sus diferentes problemas o patologías que presentan sin lugar a dudas todos los micronutrientes son cofactores pero en especial para el síndrome de realimentación nos enfocamos en lo que la evidencia hasta el momento nos ha indicado que tiene relación directa con el síndrome y por eso es la importancia de monitorizar estos aspectos y siempre sin olvidar que el paciente así no podamos en algunos casos hablar con el paciente o la familia la historia como tal de su ingreso nos está diciendo los riesgos que puede tener el paciente y revisar esa nota de ingreso a veces nos hace ver con mayor precaución que es un paciente que sin lugar a dudas debemos hacer un monitoreo de estos electrolitos antes de iniciar una terapia nutricional y después de iniciarla continuarlos para evitar un desenlace negativo Bueno doctora Diana y doctora Yanet muchas gracias por sus aportes vamos a dar finalizada la sesión de hoy y queremos invitarlos a todos para que se mantengan en comunicación con las redes sociales de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica para nuestro próximo evento en un mes Muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos por la invitación desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica damos las gracias a la AMSI y a todos sus miembros poner tener estos espacios de diálogo y de construcción de comunidad entre todos es supremamente fundamental y creo que es la forma en la que realmente ampliamos el conocimiento y hacemos una mejoría como tal como equipos de trabajo para todos nuestros pacientes así que muchas gracias por su tiempo y a todas las personas que asistieron gracias doctora Diana doctora Diana muchas gracias luego le dedicamos más tiempo a la discusión muchas gracias muchísimas gracias por todo que les vaya muy bien gracias doctor Javier no gracias a todos muchas gracias gracias a todos los que están conectados y hasta la próxima gracias